Hola a todos, hemos venido aquí a la Glorieta de Son Hugo para ver la situación del tráfico, qué es lo que sucede realmente en las glorietas. Bien, ¿qué es lo que la mayoría de gente hace? Utilizar el carril interior, ¿vale? Y cuando ellos quieren, cuando les apetece, cuando quieren salir, se cruzan con el carril exterior. Incluso en muchas ocasiones, si lo estamos viendo, mientras estamos viendo aquí la Glorieta cómo funciona, ni siquiera utilizan el intermitente, se cruzan y punto. ¿Qué es eso de cruzarse con un carril para coger una salida que está a la derecha? Tenéis que entender que eso no está bien. No me puedo cruzar con un carril para coger una salida que está a la derecha, por un carril que pueden venir vehículos perfectamente, que no tienen por qué coger la misma salida que voy a coger yo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿puedo utilizar el carril interior? Volvemos a lo mismo. Claro, para algo está, para algo lo han puesto, lo podemos usar. Si queremos ir más rápido que los que van por el exterior, perfecto, me meto por el interior y voy adelantando a todos los que van a la derecha más lentos que yo. No tengo ningún problema en que lo hagáis así. Pero, cuando vamos a coger la salida, antes, previamente, nos tendremos que haber colocado en el carril derecho. Y salir desde el carril derecho, no desde el interior. Y tampoco tiene sentido que os metáis directamente en el carril izquierdo, en el interior, sin haber nadie a la derecha. Porque es que estáis haciendo ahí unos cambios de carriles, porque luego para salir vais a necesitar cambiar otra vez al carril derecho, sin ningún sentido. Cuando no teníais pensado ni adelantar, ni teníais pensado hacer un rebasamiento, entonces, ¿para qué tenéis esa la izquierda? Ese movimiento al carril izquierdo tiene que tener un sentido. ¿Vale? Entonces, vamos a verlo aquí. Vais a comprobar un poquito cómo circulan estos vehículos y vais a ver que la mayoría de ellos circulan por el interior. Que cuando quieren, salen y cogen la salida que ellos tienen. ¿Vale? ¿Veis? Y sin usar ni siquiera el intermitente. Lo tenéis comprobadísimo. Lo que veis que hace la mayoría no tiene por qué ser lo correcto. Y no lo es. Os veo en otro vídeo.